Tengo entendido, rey Alfred, que no gozáis de excesivo afecto aquí en Mercia. No, pero estoy cerca de Wessex, donde escucho alabanzas noche y día. Volved pues con vuestros súbditos y que los daneses se ocupen de Mercia. Cuando haya dejado de oír vuestros cantos de guerra. Un intercambio, Lord. Por favor, sin secretos. Acabemos con esto, mi señor. Un intercambio. Mi mejor guerrero por el vuestro. Después volveréis a Mercia y nosotros al norte de Luz. Un justo acuerdo. ¡Wolfrit! Zen, guerrero. Irás con Gidrich, hermano. ¿Y por vuestra parte? Sigurd, quiero ofrecerme... Gracias, Pasín. Rey Alfred. Espera. Guerrera Fulke, ¿andas con esta gente? Así es, mi señor. Para arrebatar a Idwin lo que es mío, por derecho. Sigurd es a quien necesitáis. Vale más que veinte hombres. Es el hijo de un rey. ¡Vívora infame! Y un gran hereje. Además, mi señor. Afirma ser un dios viviente. ¡Te mataré en usted! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos, rey Alfred. No es mi sino morir por vuestra mano. Hermano. Por todos. Es muy peligroso, mi señor. Yo lo retendré. Haz lo que debas. Pero... Tratadle bien. Por los dioses, Basín. ¿Qué ha pasado? Seré su sombra. No se me escaparán. Na vez, me acabé con usted. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.